Y un tequila hour no podría faltar, ¿están de acuerdo? Sí, es necesario. O sea, bueno. Es necesario. Ahora, fíjate que como que entre leyendas se puede explicar el origen del tequila. Fíjense, hoy les voy a dar una clase de leyendas, chavos. Venga. Primero, vamos a empezar con el significado de esta palabra. Me encanta cuando me ponen mucha atención. Pues es que hay cosas interesantes. Fíjate que el término tequila viene del náhuatl tequilán, que significa lugar de los trabajadores. ¿Esto por qué? Pues porque es un símbolo de la cultura mexicana. Entonces existen varias historias sobre su origen. Fíjense que cuenta la leyenda náhuatl, y esto no sé si se los enseñaron en la escuela, pero debería ser materia, ¿eh? Que un rayo cayó sobre un sembradío de agaves. Entonces esto provocó un incendio que calentó las bolas de las plantas y de ellas salió una miel de sabor dulce y aroma agradable. ¡Órale! No, espérate. La gente descubrió que al fermentarse, éste tenía poderes relajantes con efectos de felicidad. Y cuando se lo echaban, se dice que éste fue un regalo de la diosa Mayagüel, que era una joven hermosa que le robó el corazón a Quetzalcóatl. ¡Bonito! ¡Eh! ¡Qué bonita leyenda! La bonita para que vean. Pues sí, sí queremos esa miel tonight. No, no, y es que además el tequila, que además blanco, reposado, añejo, trae como, pues como les diré, como una onda de ADN, ¿verdad? Con la historia de México ahí, guardada, tatuada. Y acuérdate que la regla de oro es que no te excedas, así que no te vayas a pasar porque tú eres una guanapeta, no la vayas a agarrar así. Y asegúrate de que sea algo auténtico, no olvides revisar la veracidad a través de sus etiquetas. Y si tú tienes alguna duda de cómo comprobar la autenticidad de la bebida, el consejo regulador del tequila siempre te puede orientar. Venga. Interesante, ¿no? Muy.